Parece imposible que podamos preparar este estofado tierno, sabroso, con cualquier carne, la que más os guste, tan solo añadiendole cebolla. Me encanta el resultado. ¡Wow! Fíjate que pintón. ¡Queda de cine! Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos con un estofado de carne increíble. Solo necesitamos cebolla y listo. No lleva aceite, no lleva vino, no lleva ningún condimento más, no lleva pimentón, no lleva prácticamente nada. Buena carne y nos va a quedar un estofado increíble. Es facilísimo de preparar, así que podéis prepararlo para diario, toda la semanita y os quedará fantástico. ¡Vamos con ello! Carne de ternera. Un kilo, kilo doscientos, más o menos. Y lo único que vamos a hacer con ella es partirla en trocitos alargados, como estos. Ahí tienes. ¡Trabajo! Medio minutito. ¡Cebolla! Tres o cuatro, más o menos, vamos a necesitar. Según el tamaño de la cazuela y según la cantidad de carne, pero tres o cuatro. ¿Cómo vamos a manipularlas? Pues simplemente vamos a pelarlas y vamos a laminarlas, así, con cuidadito y buen tino. Vamos haciendo láminas de cebolla de aproximadamente medio centímetro. No tenemos que hacer nada, ¿eh? Así. ¡A lo bestia! ¡Ris! ¡Ras! Va a ser súper fácil. Nos vamos a la cazuela. Colocamos en la base nuestra cebolla, ocupando toda la base de la cazuela. Por eso os digo que hace falta bastante cebollita. Ahí la tienes. Por supuesto, con cebolla morada también sale. Podéis utilizar la que queráis. ¡Hala! Una buena base. ¡Y listo! Yo voy a añadirle una pizquita de pimienta negra, porque me encanta el sabor. Va súper bien. Y, por supuesto, la inexcusable sal. ¡Al gusto! Eso es todo. Más fácil imposible. Pues lo dicho. Pizquita de sal. Y pizquita de pimienta. En este caso la pimienta opcional, pero ya os digo que muy recomendable. Y hemos terminado con los ingredientes. No lleva ni uno más. Solo el montaje espectacular de este plato para que quede fantástico. ¿Y en qué consiste? En colocar la carne sobre la cebolla, ocupando toda la cazuela. Ahí, que no queden huecos. Vamos colocando, montando nuestro Tetris, hasta que tengamos toda la cebolla bien tapadita. Toda la base de la cazuela bien tapadita. Ahí está. Venga, lo bueno de la carne es que puedes aplastarla un poquito o estirarla un poquito. Funciona de cine. ¡Ya lo tengo! Me ha llevado un minutejo escaso. Trocito en el medio. Presionamos un poco. Pizquita de sal para la carne. Y ahí tengo la primera parte. No hemos terminado. Seguimos como con más cebolla. Ya os digo que era un montón de cebolla. Vamos a preparar otra capa de cebolla sobre nuestra carne. Y enseguida seguimos. Por supuesto, no soy un talibán de la receta. Así que si queréis añadirle alguna cosita más que a vosotros os mole, adelante. El pimiento le va súper guay. Incluso este amarillo, que nadie sabe para qué es, le va súper bien. Un toque de pimentón, fantástico. Un toque de aceite de oliva, fantástico. Pero si no, tal cual lo voy a hacer, replicando la receta. Queda fantástica. No os la perdáis. Pues ala, un poquito de sal y un poquito de pimienta para nuestra cebolla. Y tenemos el pisito preparado. Toma, ahí lo tienes bien ocupado. ¿Y qué vamos a hacer? Más carne. Última capa de carne. Ya os digo que más o menos es un kilo lo que he utilizado. Así que vuelvo a montar el tetris por encima. Vuelvo a ocupar los huecos con la carne. Y cuando lo tenga con este pintón que veis en la imagen, agregaré una pizquita de sal. Y tendré la preparación lista. Los tiempos para preparar esta carne son un poco aproximados. Puede tardar entre 90 minutos, incluso dos horas. Depende mucho de la carne. Si utilizáis ternera como yo, ya sabéis que me la suministra vuelta y vuelta carne, punto es, que tenéis un 10% de descuento si queréis con el código la cocina de la abuela. La mía es de mucha calidad, con lo cual se reducirán los tiempos. A buena carne, menos tiempo. Y yo creo que en 90 minutos, lista. Pues aquí tenemos nuestro plato preparado para cocinar. Lo vamos a llevar al fuego, lo vamos a poner a tope de potencia y vamos a esperar unos minutos a que empiece a burbujear. Eso significa que la parte de abajo, la cebolla de abajo, ha soltado su jugo. Fíjate, ya ha soltado el caldo, la cebolla se está fundiendo. Nos va a quedar fantástico. Así que bajaremos la temperatura a fuego medio y con la cazuela bien tapadita, cocinaremos hasta que la carne esté bien tierna. Llevará entre 90 y 120 minutos. Bueno, la carne ya está en marcha, así que aprovecho para deciros a los que no estéis suscritos al canal que lo suscribáis. Es totalmente gratis. Solo tenéis que tocar el botón rojo de ahí abajo que pone suscribirse y si queréis, activáis la campanita y las notificaciones para que os avisen cada vez que suba un vídeo al canal. Venga, ¿qué os cuesta? Han pasado 90 minutos. Ahí está. Vaya pintón que tiene esta carne. Huele súper bien. Esto es como descorchar champán. Voy a hacer una vista aérea para que veáis lo bien que ha quedado. ¡Wow! Tan solo nos queda pegarle un buen meneo para que se reparta la cebolla, para que se mezclen los sabores y lo tendremos listo. ¡Qué plato más sencillo hemos preparado! ¡Qué estofado! Más tradicional, más clásico, más rico, más fácil y gracias a nuestro suministrador de carne vuelve el auténtico sabor con la carne de vuelta y vuelta y las recetas de la cocina de la abuela. Simplemente una fuente, la que más os guste. colocamos nuestro maravilloso guiso de ternera o de la carne que hayáis preferido utilizar y a la mesa al centro a disfrutar. Aquí tenéis estofado solo con carne y cebolla, toquecito de perejil y ya está. No se puede pedir más. ¡Buenísimo! ¿Quién da más receta sencillísima que siempre sale bien y que tenéis que preparar porque os va a encantar. Pues ahí estamos. Toma. Fíjate ¿Qué pinta tiene esta carne? Esta ternera guisada. Parece imposible que la hayamos preparado solo con cebolla. Queda fantástico, súper aromático, tiene un color súper bonito, súper bueno, huele, ya os digo, súper aromático. Muy bien. Vamos a probarlo. Ya veis, solo con el tenedor haces fuerza y se parte la carne. Ha quedado súper blandita. Jugosa, llena de sabor. La verdad es que la receta es una pasada. Súper fácil. Y aquí lo tenéis. Y si os ha gustado tanto como a mí, ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Va a ser parecido a este de bueno. Ahí va. Espero que os guste esta receta y las próximas. Nos vemos también por las redes sociales. Un abrazo y se os quiere. Qué buena está esta carne. Está jugosa. Ya se pueden apurar. Porque como siga así, se quedan sin nada, ¿eh? Muy buena. No. No. ¡No, tu veas!